Seamos Paz, así se llama la campaña que promueve el Ministerio de Educación Pública, con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa, por medio de diversos canales acerca de la necesidad de detener las acciones de violencia en los centros educativos, promoviendo el respeto como manifestación prioritaria en la convivencia. Precisamente este miércoles se llevaron a cabo una serie de actividades en el Liceo Unesco en Pérez Celedón. Para sumarse a esa campaña, y así lo dieron a conocer por medio de la página en Facebook de la institución. El plan se lleva a cabo como parte de las acciones que toma el MEP en la promoción de la sana convivencia, así como en la atención de eventos que la interrumpan. Entre las acciones, el MEP puso a disposición de la Comunidad Educativa Nacional un nuevo instrumento para promover la convivencia en los centros educativos. Se trata de la guía preventiva denominada Ruta Estratégica de Gestión de la Convivencia en el Territorio Educativo. Este día, las personas estudiantes y docentes del país se unieron para marcar las primeras pautas de la ruta, con la realización de dinámicas para el bienestar y la salud socioemocional. Las dos primeras lecciones se dedicaron al desarrollo de estrategias de convivencia que permitieron un acercamiento para dialogar con las personas estudiantes, escuchar e incluso identificar los principales riesgos de violencia en sus centros de enseñanza. El espacio permitió promover el convivio, el diálogo y la expresión en diferentes ámbitos como el artístico, deportivo, político, cultural, académico y ambiental. A trabajar acciones y a desarrollar momentos que forman parte de la ruta estratégica para la convivencia en el territorio educativo, que cuenta con una serie de actividades que le permitirán a ustedes docentes y estudiantes tener momentos de diálogo, de expresión de emoción, de sentimientos, de identificar situaciones que podemos tomar acciones antes de que sucedan asuntos o cosas lamentables. Les pido a todos disfrutar de esta nueva ruta que nos da el programa Convivir, ser parte de estos momentos con alegría, aprovechar los espacios y recordar que la salud socioemocional es muy importante para aprender. Esta ruta es parte de la actualización de instrumentos para promover una pedagogía restaurativa centrada en la persona como protagonista y sujeta derechos y responsabilidades y pone en juego sus habilidades socio-afectivas en la construcción de una cultura de paz.